dolor agonia mi odio arde desde las profundidades que tal hijo de ahi esta bueno ahi vamos en el avion este es el todo el mapa y el avion esta en alguna parte ahi esta viene del océano áltico de Midgar antes de dormir bueno yo normalmente suelo tirarme medio ultimo asi no me forman tanto las pelotas los chupapicas porque si no se da multifibre bardo me voy a tirar aqui una casa se me hace boom a ver hay una casa perfecto espero que haya otro chupapicas queriendome ah lleve otra lleve otra WTF 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 CUANDO VEMOS que no hay ninguna novedad que tenga lag se va todo el 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 como se dice que dice parece que voy solo pero si hay una cosa que adoro son las escopetas pero mira esas escopetas papá no pude haber caído en la mejor casa todo para que despues me caguen pijando un tiro pero mira esa mira papá no hay una pija que parece genial hay que tener en cuenta todas las variables lo bueno es que no hay nadie genial pero mira como esta ese soldado papá ese soldado nórdico chaleco chaleco tengo que no no lo tengo ahora tengo a ver que pija hay aqui creo que con este WTF entra chiquita mira como te campeo hijo de puta hijo de puta contesta me contesta me se cagaron eh espero que no haya ningun chupa pija intentandome pijarme a ver creo que estoy en la zona si esto es una 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 zona Gracias por ver el video. ¡BOOM! A ver, hay una casa, perfecto. Espero que haya otro chupapija queriéndome. Ah, ya hay otra, ya hay otra. No hay nadie más. Parece que voy solo. A seguir confiando como desgraciado. Alguien anda por aquí, eh. Alguien anda por aquí. Alguien anda por aquí. Toca cojer. ¡Ay! ¿Puedes decir otra lengua? Alguien anda por aquí, eh. Haciéndome el lobo solitario aquí, camuflándome a los Rambo en el lodo. Vamos, vamos para allá, vamos más para el medio. Ah, sí. ¿Dónde estás, chiquita? Contéstame. Bueno, toque a esperar aquí como... Campear con los mejores. ¡Va para ahí! ¡Va para ahí! Sí, sí hay alguien, sí hay alguien. ¡La puta madre, la puta madre! ¡Y por no tener una vista de halcón! ¡Ah, ya va, ya, hijo de mi puta! ¡Claro, había otra puerta! Ahora sí cago con la mierda, ahora sí cago con la mierda. ¡Aguaaay! Bueno, no pasa nada. Ahora vamos para el horto. Calculando dos segundos, por supuesto. ¡Así me pedeo! ¡Oh, Dios! No, no es foguna, no es foguna. Vamos para allá, vamos más para el medio. Toca... ¡Coger! ¡Oh! No hay unas pijas, ¿qué parece? A ver qué pija hay aquí... ¡Genial! ¡Lara Croft, sos vos! ¡Contestame! ¿Alguien anda por aquí? ¡Ah, ya va, ya, hijo de mi puta! ¡Claro, había otra puerta! ¡Vas a cagar, Lidia! ¡No te has contado, chiquita! ¡Y... ¡Pum! ¡Picasso! ¿Alguien anda por aquí, eh? Un malo, a ver... ¡Qué pego, lo que pego, lo que pego! ¡Ah, bueno! ¡El Flash! ¡No puede tener tanto culo! ¡Es que no puede! ¡Verga! ¡Vení, putita! ¡Vení, putita! ¡Te voy a fumperar! ¡Ah, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El orto que tiene! ¡El orto inmenso que tiene! ¡Se muere! Capitriririririririririririririri! Surpresse, etcetera ¡Pooima, puSolina... Osea... Flash Dew chew Brewury. Pero ¿qué dice? Osea... Bueno, todos Podría decir que soy un guerrero con una misión, un soldado que van a�opper culitos... Ah, pero, lo encuentro uno! Y estoy seguro que cuando encuentre uno me bajó perlord ¿A dónde estás chiquita? ¿A dónde estás? ¿A dónde se metió? Alguien anda por aquí Alguien anda por aquí, eh ¿A dónde estás chiquita? ¿A dónde estás? ¿A dónde se metió? La coche de tu madre va a venir este hijo de puta por aquí ¡Pum! Eh... A ver, creo que estoy en la zona ¡Oh, perfecto! A ver, ¿estoy lejos de la zona? ¡Claro que sí! Ahora, si no agajo un auto, me quedo afuera de la zona ¡Ah, la puta madre, la puta madre! Tengo que llegar ahí, donde está el círculo La zona empieza a caer ¡Oh! Vamos para allá, vamos más para el medio Y no precisamente desde la falla de tu culo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Bien, me fui a la verga ¡Ah! ¡Ya va! ¡Ya! ¡Hijo de mi puta! ¡Claro! ¡Había otra puerta! ¿Dónde estás chiquita? ¿Dónde estás? ¿A dónde se metió? ¡Cuando vemos! Que no hay ninguna novedad que tenga lag No, 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 no ¡Abrite la puta madre! ¡La concha de tu madre de lag! Bien, 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 bien Bueno, cero textura No sé qué onda Dentro de una Espero que no haya ningún chupapija Intentándome pijarme Bueno, tengo que esperar aquí Como campear con los mejores ¡Vamos! 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 ... me pregunto si me puede caer un rayo aquí cerca de los árboles hay que tener en cuenta todas las variables no creo que desde aquí hasta allá llegue, pero bueno, a ver. ¡No voy a llegar! Tengo que ir allá a las orillas. Y bueno, sí, también la Ashi es. A ver, a ver. Vamos a guardar por aquí. Bueno, tengo que esperar aquí como campear con los mejores. Alguien anda por aquí. Alguien anda por aquí, eh. Ah, ya va, ya, hijo de mi puta. Claro, había otra puerta. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde estás, chiquita? Contéstame. Entra, chiquita, entra, chiquita. Mira como te campeo, hijo de mi puta. No, ya fue. No, ya fue. Entra, chiquita. Entra, chiquita. Entra, chiquita. ¿Lara Croft sos vos? ¿Dónde está, me? La puta madre. Ah, ¿dónde estás, chiquita? ¿Dónde estás? Sí, sí, dale, pero campeamos. Llego el cubre concha a su madre. Ahora sí cago en la mierda. Ahora sí cago en la mierda. ¡Ah, ese! Su puta madre. Con que ir allá a las orillas. Hey, that's pretty good. No, 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 no. No, 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 no Gracias. ¡Va para ahí! Dentro de una, con esta voy a romper el horno. Esta chiquita, esta chiquita. ¿Dónde está chiquita? ¡Contéstame! ¡Hija de puta! ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Pero la puta madre! ¡Ay dios! ¡Qué ratitas que son! ¡No chiquita! ¡No! ¡No! ¡Logré escapar como los dioses! ¡Zapé como los dioses! ¡No me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Zapo como los dioses! ¡Porque entregar el culo no lo voy a hacer! ¡Vamos! 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 Bueno, tengo que esperar aquí como campear con los mejores, espero que no haya ningún chupapija intentando empijarme La concha de tu madre va a venir este hijo de puta por aquí, por darle una oportunidad al enemigo A ver que pija hay aquí Lara Croft sos vos, contestame No creo que desde aquí hasta allá llegue, pero bueno A ver Surpresa madafaka Baje la guardia Y eso que le di ventaja al enemigo eh Osea con lagra estoy jugando Ah mira eso, mira eso, no me puedo mover Y where the fuck No, 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 no No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer Váyase a cagar todos, hijos de mi puta Méteselo a los autos de culo, no se hagan lo que quieran Putos Y al que no le gusta, que se joda Hijos de puta Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Gracias por ver el video.